Hola chicos, para el que no me conozca, soy Martín Fitt, campeón de Europa y campeón del mundo de maratón y estoy aquí para animaros a participar en la octava carrera por la educación financiera e inclusiva. Esta carrera está organizada por la Fundación ONCE y ASNEF. Esto va a ser el día 29 de septiembre en el Parque Felipe VI en Valdebebas. ¿Cuánto cuesta la inscripción? 5 euros. Pero toda la regulación íntegramente va a ir a parar a la discapacidad intelectual de la Fundación ONCE. Ya sabes, el 29 de septiembre tienes una cita en la octava carrera por la educación financiera e inclusiva. ¡Anímate, inscríbete!